Por nada en el mundo lo hubiera desconectado, pero me dijo la doctora en una conferencia, ya se está hinchando. Mercedes Arce revela la verdadera razón por la que desconectó a su esposo. A tan solo días de que unieran sus vidas en matrimonio, la viuda de Ricardo Hernández llora por su recuerdo y aunque Mercedes se negaba a aceptar la realidad, los médicos le daban muy pocas esperanzas y así revela cómo se dio cuenta que estaba internado en el hospital después del accidente. Entre lágrimas confiesa la razón por la que desconectó a Hernández luego de caer en un coma profundo. Yo pensaba que tenía un coma inducido, me dijo la doctora que no, que él estaba en coma. Nunca quise, quiero aclarar algo, nunca quise desconectarlo jamás en la vida, por nada en el mundo lo hubiera desconectado. Pero me dijo la doctora en una conferencia, ya se está hinchando, ya le está declarado muerto. También se refirió a Lyle como una persona que llevará toda su vida una carga de conciencia por lo sucedido. No tenía opción, me hace tanta falta de él, demasiada falta me hace él. Era mi compañero incondicional. Acabó con mi vida, y aunque él no lo crea, acabó con la de él. Porque no hay nada más lindo que de la conciencia limpia. Y yo creo que cada noche que ponga la cabeza en la almohada, él tendrá que venirle el pensamiento, lo que hizo, por un alto de rabia, de coraje. Y esto no es México, esto es lo de Estados Unidos. Donde tú la haces, la tienes que pagar. Además, le mandó un mensaje directo y conciso a Pablo, y pidió a Dios que lo perdone. No le deseo nada malo, desgració a dos familias, desgració la de nosotros, y desgració la de él también. Pero en este mundo, nadie se va sin cobrar. Yo lo único que le pido a Dios es que se haga justicia, que pague por lo que hizo. No lo que yo quiera, ni él quiera. Lo que Dios le asigne, que cumpla. El que lo hace una vez, lo vuelve a hacer por segundo. ¡Gracias!